Guillermo Ochoa, no se nos olvida quién eres. Pocos jugadores en la historia del fútbol mexicano están más acostumbrados que tú a luchar por sus metas. Contadas ocasiones, este país ha forjado futbolistas tan fuertes mentalmente y con aspiraciones tan grandes como las tuyas. Bien dice el dicho que el acero se forja a golpes, y los golpes han sido parte de tu carrera. Es por eso que tu carácter y mentalidad en este momento se encuentran completamente forjadas, y no cabe duda que son duras como el acero. Es por eso que no se nos olvida quién eres y de dónde vienes, pues una mala racha y un mal momento lo tiene cualquiera, incluso los más grandes. Pero tú, mejor que nadie, sabe que no importa las veces que caigas, sino que lo único que importa es siempre levantarse después de cada caída. Y nosotros te hemos visto hacerlo, te hemos visto resurgir de tus propias cenizas, pasar de ser durísimamente criticado por ser uno de los mejores porteros de la Liga MX, a irte a sufrir un descenso en Francia solo por alcanzar tu sueño de ser el primer arquero mexicano en jugar en Europa. Debimos sufrir la desolación de comer banca en Sudáfrica 2010 ante el asombro de todo mundo que consideraba que debías de ser titular, para cuatro años más tarde convertirte en el guardameta mexicano con una mejor actuación en la historia de un mundial. Presenciamos esos momentos en los que no encontrabas acomodo en un equipo importante de Europa y la gente te criticaba por tu toma de decisiones que no te permitían dar el salto a un equipo protagonista en el viejo continente para repetir como el jugador más destacado del tri en Rusia por segundo mundial consecutivo. Algo que hasta el momento ningún otro jugador mexicano puede presumir haber conseguido. En pocas palabras, caer y levantarte, errar, aprender, sanar y volver a triunfar, siempre ha estado en tu ADN, en tu vida, en tu juego, en tu grandeza. Es parte de tu legado. Es por eso que no nos olvidamos quién eres, Memo. ¿Que no has tenido el arranque que se esperaba de ti con el América? Sí, es cierto, lo sabe todo el mundo, tú principalmente. Pero que eso nos lleve a dudar de ti o de tu capacidad, de tu talento, de tu empuje para revertir situaciones negativas. Eso jamás. Quienes hemos seguido tu carrera desde el inicio no podemos dudar de ti. Sería un gravísimo error. ¿Cómo dudar de que el Fénix volverá a renacer de sus cenizas? Es absurdo. Sabemos quién eres, Memo. Sabemos lo que vales, sabemos lo que has aprendido de tus momentos bajos. Y aunque al Fénix le ha tocado volar bajo, ha aprendido a levantar el vuelo. Y no tenemos duda de que una vez que estés en la cima otra vez, volverás a disfrutar de la vista. Y sobre todo, nos harás disfrutar a todos quienes aún tenemos la fe intacta de que eres el mejor portero de México. ¡Retome el vuelo, Guerrero Águila!